pues sí qué tal qué tal muy buen día tengan todos ustedes aquí estamos saludándolos con vamos a cotorrear sobre esta revista el metiche estas son las del archivo son ya esta revista ya imagínense del 94 ya yo veo son de la segunda época del metiche este este número que era el 7 número cabalístico el 7 que valía 3 pesos era de la época en que todavía nuestro metiche lo vendíamos hasta en los puestos de periódicos una revista local dicha en Cuautla y esta revista saludos Francisco Gómez que por aquí se asomó esta revista fue publicada en abril a principios de abril obviamente recuperaba la información que había ocurrido en marzo y en marzo del 94 pues este era era tiempo de elecciones y Cuautla atravesaba por una una difícil una difícil situación ya que estaba se había desatado una ola de asaltos sobre todo a comercios en la ciudad de Cuautla pero pues estaba dura la delincuencia y aquí en la caricatura pues decíamos que ni siquiera este chucho se salvaba de esta calamidad esta revista lo habíamos hecho flipbook esta revista también pues salió este por aquí hacíamos un repaso del trágico acontecimiento no donde asesinaron a Colosio y pues era una situación muy difícil porque pues estaba saludos Juan José Pescador bueno pues este es el metiche vamos a vamos a ojear el metiche ¿no? vamos a ver que traía el metiche de aquellas épocas ya saben nosotros era una revista independiente y la patrocinaban nuestros amigos comerciantes ¿no? de aquí de Cuautla ¿no? entonces por eso no teníamos problema siempre teníamos dinero para sacarla en esta pues aquí se daban las noticias ¿no? de lo que había pasado pero algo muy interesante que había pasado en esa época es que el 25 de marzo según le había dado un infarto a Rogelio Naranjo y aquí esta caricatura se la hizo Magú se la hizo Magú al maestro Naranjo Magú y Naranjo pues fueron compas con los cuales tuve oportunidad de trabajar de coincidir en algunas revistas y pues eran grandes cuatachos y por eso puse aquí esta caricatura de Magú saludando al maestro Naranjo y aquí bueno ya sabes les digo yo que luego les platico de la gran cantidad de publicidad que nos apoyaban para sacar nuestra revista y bueno pues aquí venía toda una información pero algo interesante que hacíamos era por supuesto nuestra historieta la historieta del metiche y aquí está con su compadre Celerino era las aventuras del metiche y unos cuates hoy presentamos con la taquera no se juega entonces este pues aquí poníamos a su compadre Celerino aquí el metiche pues está bien chambeador está haciendo sillas para venderlas y aquí está su cuate platicando pues ya ven ya le digo mi metiche que voy y que me presento y que les digo pues yo vengo porque quiero hacer el papel de Jesucristo en el Viacrucis con sus tres caídas y toda la cosa porque pues claro yo me conozco y sé que doy el parecido claro verdad solo con un boquitín de maquillaje pero que que compadre que cree pues que me dicen que los que me salen o que ya no hacía falta que nomás había chance de hacer el papel de Barrabás el de Dimas o el de Gestas y aquí el metiche chambeado y este por supuesto no aceptó porque pues es tiene su categoría bueno Celerino no es que lo corte pero ya sabe tengo que salir a vender estas sillas y aquí está el Celerino está bien compita está bien está bien si no al rato quien me hace el paro con los préstamos era un vividorcillo compadre Celerino y le dan brita bueno ya es hora de echarle algo a la panza ya me chillan las tripas y aquí vemos al metiche ya saliendo a la calle las sillas las sillas y nuestras preciosas calles con llenas de baches hasta perros muertos por ahí tirados el abandono bueno y aquí ya está la Queta aquí es Queta Quera bueno es la Taquera Queta y dice que ya a las once ya me llega el gorrón de Celerino estos tacos son tempraneros por lo que veo aquí si no fuera porque me lo anda amarrando no le firaría ni un taco bueno pues aquí está ahí preparando sus tacos suena ahí y ya llega el Celerino ahí ya más y nada más ya hay Queta Queta pero qué ricos tacos haces para eso sí estás puntualito ¿verdad Pansón? ya sabes me has ganado el corazón a través del estómago te daré tus tacos pero ahora sí me llevas al cine nada más ahí se ve un paisaje después de 35 tacos y 7 refrescos ¿qué me decías Queta? Quetita que si ahora sí me vas a llevar al cine ay 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 Queta miras los compromisos que tengo ay hijo de tu desgraciado desgraciado gorrón saquese a verle la cara a su abuela no Quetita no me hagas correr que se me va a ir la boca chueca eso decían antes ¿no? que si comías si de repente salías corriendo se te iba a ir la boca chueca bueno pues aquí está súper enojada Queta pues este es un gorronazo bueno dice aquí mientras tanto en otro punto de ciudad bótica aquí está mientras tanto en otro punto de ciudad bótica dice chamaca chamaca que voy a hacer contigo nomás te la pasas leyendo tus cuentitos esta es una tienda tienes que vender es la patrona ¿no? esta chava se supone que está leyendo su metiche tiene que este tiene que venderse supongo que es una una ropa venden ropa ¿no? ropa para dama ¿no? bueno te voy a enseñar y aquí está la patrona le va a enseñar cómo se vende ¿no? entonces aquí entra un un supuestamente un cliente y le dice ¿qué se le ofrece caballero? ¿al especial para su novia o esposa? y ándale cabrón este es un asalto y saca y la matona el cabrón desgraciado miren nomás eso ocurría en Cuautla desgraciadamente en esas épocas donde hicimos esta historieta madre mía de Guadalupe aquí está la doña que se le van los choninos hasta abajo rápido la lana saludos Rosendo Amarín y Guillermo Cosiaponi bueno pues aquí vemos ya a los rateros mientras uno está vaciando la caja el otro empieza a cargar la mercancía a la cajuela del carro y va llegando ahí el celerino como acomedido entonces ve al ratero que está vaciando el negocio pero este baboso dice tengo que impresionar a Paquita me permite ayudarle joven a la cajuela por favor entonces este menso se pone a ayudar a los rateros a llenar la cajuela de la mercancía que están saqueando clientes de los buenos aparte de tragón y flojonazo y nomás Paquita la que tiene la tienda trae una gacelerina y aquí viene lo que generalmente hacían o hacen ya subo todos al baño es algo los encierran a los clientes a los a los dependientes los encierran los encierran en el baño amagándolos con la pistola y ahí van todos o sea ahí al baño ahí los encierran dice mientras tanto mientras terminaba el trabajito la policía comiendo sus jícamas aquí estoy los rateros ya se van y aquí la policía y en la esquina platicando con el de las jícamas emprésteme su chilito porque como que le falta mi jícamas jícamas pepinos mangos qué tipo de historietas andábamos haciendo en aquel entonces ay se ve re buena ya ves aquí la etapa de las despedidas ya estamos aquí el metiche que sigue vendiendo sus sillas ándale marchita ándale marchantita pruébala pruébala la calidad se va a sentar y rájale no se le cae la clienta y dice el metiche esa silla es la única que clavó el mochingado en babas de celerio no y mientras aquí los rateros llegan corriendo a la taquería mientras las ratas se paran para rápido unos tacos rapidito rapidito pero que tan no está de humor dice no busco quien me la hizo sino a ver quien me la paga a gritarle a su madre hijos de sus leperos y ahí les avienta el molcajete cuchillo cebollas tortí córrale o aquí pagamos todas ahí van las muchas ratas corriendo y la dueña pues aquí reportando reportando el asalto a la policía como que no está el jefe de la policía como que anda escoltando al candidato pues si ya celerino ya celerino sal del baño ya los rateros se fueron hace como cinco horas y ahí vemos a celerino todo espantado con el esto vamos suelto bueno pues estas son las historietas que hacíamos en el metiche bueno pues les decía que que en esta en esta edición pues también reseñábamos un poco el acontecimiento más carijo ¿no? el asesinato del candidato del PRI gacho bueno pues hay ya sabremos nunca sabremos así es acierta que es lo que pasó todos coinciden que pudo ser una maniobra del pelón salinas en fin bueno pues este es el metiche este es el metiche ya saben ustedes este metiche este video lo voy a subir este a a youtube y cuando ustedes me lo comenten ahí en youtube porque en otro lado no se mochan se los puedo se los puedo enviar en forma gratuita en pdf bueno pues aquí estamos saludándonos en estos días de de azueto para algunos de azueto permanente para varios saludos francisco trocoso nuestro amigo el pato este los saludo desde el museo de la caricatura y la historieta desde la revista el metiche y esperemos que la pasen sabroso estos días son buenos para cotorrear con la familia con los cuates esperemos que este pues todo sea pues que no llegue a haber muchos contagios esas cosas raras no esperemos que esta aplicación de la vacuna reciente pues baje la tensión y este pero pues no no bajar no bajar la guardia no saludos Jorge Henry Peña desde San Luis vámonos saludos pues vamos a pagar esto estamos en contacto compañeros y amigos y admiradores de la historieta y la caricatura de la